¿Eres ambulante? ¡No! 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 Es que estoy esperando un amigo. ¿Y qué haces con ese globo terráqueo? Es del... Mi Richard Jr. en su cole si le han pedido un globo terráqueo, entonces yo estoy esperando al chico para que me venga a dar mi vuelto porque ya le pagué. Dijiste que esperabas a un amigo. Mi amigo es el que vende el globo terráqueo. O sea, tampoco es tan... ¡Amigo! ¡Amigo! Teresa, Teresa, no quiero hacerte sentir mal, pero me gustaría tener una conversación seria y sincera contigo. ¿Aquí? No, te daré los detalles. Por lo pronto, quiero comprar... ¿Qué le hice a nuestro hijo? Supongo que Cris ya fue a contarte su versión. ¿Hay otra? Me mintió, fingió que amaba la cocina, aceptó mi cuchillo, se tiró mi plata. ¿Lo obligaste? ¿Yo lo obligué? Presionándolo todo el tiempo para que hiciera lo que tú querías, haciéndole creer que era tu sucesor, que tenía el don y quién sabe cuánta estupidez más. Y ahora resulta que yo tengo la culpa. ¡La tienes! ¿Qué querías que haga el pobre chico si ya habías decidido por él? Podía haberme dicho que no, por ejemplo. ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Cómo? Le preguntaste si su sueño era ser chef. Me haces ver como si fuera un monstruo. Mi relación con Cris era excelente. Éramos amigos, él me tenía confianza. Una relación muy buena mientras hacía lo que tú querías, mientras te seguía la corriente. Pero ni bien te diste cuenta que no era lo que querías, lo botaste a la calle. Horrible. Fue horrible. Me sentí humillado. Me sentí avergonzado. Muy triste. Muy triste. Y ahora te haces la víctima. ¡Soy la víctima! ¡Ay, por favor! ¿Has visto el video que anda circulando por ahí? Sí, lo vi, lo vi. Vi a mi pobre hijo pasar por el peor momento de su vida. ¿Por qué cuernos repetiste con tus hijos lo que tu padre hizo contigo? Ay, don Gilberto. Yo sé que él era como un hijo para usted. Y él lo quería como si fuera un padre. La verdad es que no te entiendo. ¿Le pasó algo al pepito? ¿Que no sabe? ¿Saber qué? ¿No está enterado? ¿Enterado de qué? ¿Que Pepe se murió? No. No sabía. Ay, don Gilberto. Perpito. Disculpe. Ay, yo creí. Ay, no, no, no. Ay, claro, no le dijeron nada para no hacerlo sufrir. ¡Ay! No, 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 no. ¿Don Gilberto, le pasa algo? Ay, alguien, ayúdeme. Ayúdeme, ayuda, 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 ayuda. ¿Qué tiene don Gilberto? Que no sabía que Pepe se había muerto. Don Gilberto. Don Gilberto. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Ay, me ha sentido pesa. ¿Qué? Jaimito. Ay, Jaimito. ¿Qué le pasó a Jaimito? No, pésame. Ay, Dios mío. No, por favor. Don Gilberto, don Gilberto. Ay, yo era don Gilberto. Charo, 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 Charo. No te pongas así. Tenemos que ayudarnos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puede ser! Así que ahora resulta que soy un mal padre. ¿Solo ahora? Perdón. Me había olvidado que estaba hablando con mamá gallina. Ja, 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 ja. Ya te habías demorado en tratar de voltearme el pastel. ¿Tengo que voltearte el pastel? ¿De verdad? Tú menos que nadie puede acusarme de ser un mal padre. Todo, todo lo que he hecho ha sido pensando en el legado que iba a dejarle a Cris. Claro, porque en tu inmenso narcisismo no concibes el mundo sin un heredero de Diego Montalpán. Es mi hijo. Ah, sí. ¿Quién más iba a ser mi heredero? ¿Quién más iba a sucederme? Lo hice mi socio, mi brazo derecho. Y como al pobre chico no le gustaba la cocina, lo devolviste como si fuera una cosa inservible. Y claro, ¡que se las arregle! Eso es lo que más te molesta, ¿no? Tener a Cris ahí en la casa y que termine tu libertad. ¿Qué? No vengas a hacerte la madre ofendida conmigo. Lo que más te friega es que Cristóbal esté en tu casa e interrumpa el afer que tienes con el chivolo ese que te has conseguido. Qué bajo has caído, Diego. Qué bajo has caído. Darlene. Tomo las palabras de quien vienen. ¿Y sabes qué? Tengo todo el derecho de estar con un chivolo, tanto como tú con una vieja. De la que solo te interesa su plata. Perfecto. Estamos parches entonces. Tú con tu chivolo, yo con mi vieja. Tú con Cristóbal, yo con Alicia. No, 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 darle. No es así de fácil. No, no, no. Vas a pedirle disculpas a Cris y va a volver a tu casa. Porque si no lo haces... Ten por seguro que voy a hacer de tu vida o el infierno. eh, algo pasando en Casa Gonzárez. A esa gente siempre le pasa algo. ¿Qué es eso? Es la única ambulancia que hemos conseguido, vieja. No contestan. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, papito? Estoy muy afectado por lo del Pepito. ¿Qué le pasó al Pepe? Tía, el tío Pepe se ha muerto, tía, y esta vez de verdad, tía. No, 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 mi hermanito, no, papá, no, 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 no. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Perdón. Soy amigo de la familia. ¿Se puede saber qué ha ocurrido? Bueno, un adulto mayor y un ocho man sufrieron una descompensación. Pero ambos están fuera de peligro. ¿A causa de qué? Sí, se puede saber. Se enteraron de la muerte de un tal Pepe. ¿Está bien? ¿Se encuentra bien? Pepe. Sí. Sí, no. Sí me encuentro bien. Me encuentro bien. No se preocupe. ¿Seguro? Seguro, seguro. Gracias. Ok. Nos vamos a retirar, ¿ok? Ya. Sí, ya no más. Con permiso. Con permiso. ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no.